FAS revelaron en las últimas horas un video en el que informan al país la presencia de miembros de sus filas en el Magdalena Medio y el Catatumbo Norte Santanderiano. En la grabación habla quién sería uno de los nuevos comandantes de la zona acerca de la situación que se registra en el país. Las autoridades investigan este pronunciamiento. Movimiento Boliviano por la Nueva Colombia, bloque del Magdalena Medio, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Parepe. Saludo al valiente pueblo colombiano. Desde nuestra perspectiva como revolucionarios guiados por los más elevados sentimientos de amor hacia la patria que hoy se desangra, invitamos a todos a luchar, pueblos, ciudades, zonas rurales, a los comerciantes de la región, transportadores de toda índole, gremios de mototaxis, profesionales de la educación y la salud, iglesias católicas y evangélicas, al pueblo indígena, a los afros, organizaciones sociales, a mantener persistentes en la batalla, compañeros del Ejército de Liberación Nacional, milicias bolivarianas, militantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano, guerrilleros y guerrilleras de las FAREPE, soldados, policías y oficiales patriotas, en general, todos los que sufrimos las inclemencias de un régimen tirano y opresor, es hora de trabajar unidos por el restablecimiento de un nuevo orden donde todos tengamos oportunidades e igualdad de derechos. Por ello, es que debemos unir fuerzas y luchar de la mano sin hacer distinguos ideológicos, porque la situación no hace distinguos y no podemos ser ajenos a la crisis que se agudizó en el país. Esto es una deuda histórica con las nuevas y futuras generaciones. Unidad, unidad, unidad. Esa es nuestra voz retumbante a todos los rincones de la patria, como única alternativa para lograr la victoria del pueblo.